¡Largaron! El Handicap Whipper Inn. Asume la delantera por el lado interior de la pista el 3 Camp Glory. En su búsqueda abierta lo hace el 4 Diamond Nistel. Y más abierta pasa a comandar la carrera el 5 Nassia, descontado de los primeros metros. Como puntera el 5 Nassia, dos cuerpos y medio de ventaja sobre el 4 Diamond Nistel. La tercera posición por fuera para el 8 Madera Girl. En cuarto lugar queda por el lado interior el 3 Camp Glory. Esta precede por tres cuartos de cuerpo al 6 All Yours. Abierta avanza la competidora número 7 Validación. Luego lo viene haciendo el 2 Princesa Ley y el 1 Regata. Enfrentan ya a los 600 metros. En la punta el 5 Nassia. Cuerpo y medio de ventaja sobre el 4 Diamond Nistel. Por dentro avanza el 3 Camp Glory. Y abierta lo hace ganando el terreno el 8 Madera Girl. Recta final. 400 metros para el disco siempre Nassia. Junto a la empalizada mantiene ventaja sobre Diamond Nistel. Se lanza abierta el 8 Madera Girl. Viene descontando el 6 All Yours. Faltan ya 200 metros el 5 Nassia. Mantiene ventaja sobre el 4 Diamond Nistel. Por el lado exterior el 8 Madera Girl. Y por dentro descuenta el 1 Regata. 50 metros por el disco Lucha en la vanguardia. Abierta el 4 Diamond Nistel. Logra estirar medio cuerpo sobre el 5 Nassia. Tercera lucha Madera Girl. Y cruzaron el disco. Y cruzaron el disco.